Un saludo a la cámara de este lado, a la izquierda. Gracias por invitarnos, porque a la boda nos quedamos con ganas. Ay, 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 pero si hasta te escribí, no seas mentiroso. No vimos qué pasó en la boda, cuéntanos. Pues hubo cosas divertidas, tú cuéntame, amor. Sí, no, muy padre, terminamos todos borrachos y en chanclas, como debe ser una boda. Hasta los ojos que salió de color o todo. Sí, sí, sí. Sí, andamos en la coquetería ahorita. No, es que estoy del personaje, es que no hubo tiempo entre una y otra función. Pero no fue parte del procedimiento al que se sometieron, que compartían justo el de primera mano, que se habían sometido a un procedimiento. A un procedimiento, sí, ahorita yo tengo unas lentillas para cuidarme, ¿verdad, mi amor? Y yo me puse nada más para apoyarla, así que está bien, ahorita es de apoyo. Hay que cuidar los ojitos. Y le entra acá a lavar y peinar también, ¿no? Lavar, peinar y enterrar. Yo estoy igual que tú. Yo digo, comprar, planchar, exprimir, no. Lavar, peinar y enterrar. Sí, estamos felices con este estreno. Felices, felices. Acabamos de tener nuestro estreno para prensa y les tocó la primicia. Ahora sí que la primer corrida con todo les tocó a ustedes, a mi gente de prensa. ¿Y eso te sacó un poquito de lagunilla? ¿Les ha ido muy bien o...? La dejo por motivos totalmente de salud. Siempre, siempre muy agradecida. Pero ya con dos, no pensaba que iba a durar tanto la temporada de lagunilla. Ya duró más de dos años. Y, de verdad, yo no puedo. Ustedes vieron cómo son los bailes, vieron cómo era la Jarocha, el baile de la Jarocha. O sea, precioso, pero pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Veinte años que, ¿cómo dicen? Los veinte años que veinte años después. Los tres mosqueteros que veinte años después, es cierto. Los tres mosqueteros. Entonces, yo, bueno, dejo lagunilla, pero obviamente desde la gratitud y yo sé que van a seguir. Ahora sí que se volvió el nuevo Tenorio, pero yo creo que ya ahorita es importante cuidar mi salud y sobre todo, bueno, buscar otros proyectos. ¿Tú vas a solicitar alguna cirugía para hacer días? Yo creo que si llegará el momento, esperemos que no, pero seguramente tendré que, bueno, hacerme alguna cirugía para las hernias porque son en la parte cervical y entonces sí son... Delicadas. Son delicadas. ¿Estás en tratamiento o con alguna restricción médica justamente para no llegar a la cirugía? Sí, por supuesto, con fisioterapia. También hemos hecho algunas funciones neurales también. O sea, he hecho de todo, tratamiento largo con ciclo, que es ciclo forte, que es como... Bueno, mi esposo que es médico lo sabe más. O sea, trabajando con todas las neuropatías que son provocadas por estas hernias. Entonces, yo creo que es el momento y qué bueno que están aquí. El momento que sepan que yo ya dejo lagunilla y que desde luego los dejo a un elenco que amo mucho, que es el de lagunilla. Los dejo desde el corazón y el agradecimiento, pero que así tiene que ser porque primero es la salud. Oye, nada más dime algo, ¿cuáles son tus afecciones con esa? Porque a mi hija les le pasó lo mismo y la admitieron en una operación y ahora está increíblemente bien. Sí, mira, la verdad sí tengo dos hernias, que es en la parte cervical y tengo lastimados los nervios de la espalda. Todos los nervios de la espalda que son parte de lo mismo. Y tengo una hernia, pero como en la parte de la base de la columna. O sea, en total son tres hernias. La de hasta abajo no afecta mucho, pero las dos peligrosas son las de arriba. ¿Y eso por qué te pasó? Horribles, espantosos. ¿Qué pasó por...? ¿Haciste algo mal? Bueno, por una vida bailando y danzando la manzanilla, por ahí dicen estar de arriba para abajo. Y bueno, porque también en un reality donde yo tuve una caída, no sé si lo recuerdan, ahí como que todo se afectó todavía más. Pero entonces, yo la verdad es que no debía haber aceptado hacer esos bailes en Lagunilla. Los hice con todo el amor del mundo. Y porque así somos los actores, que no nos importa mucho nuestra salud y nos aventamos, somos unos aventados. Pero creo que ahora que encuentro el amor de mi vida, que estoy otra vez teniendo una vida de mamá, de niños chiquitos. Y yo digo, quiero durarles mucho. Y también a mi hijo, a Bruno, ¿no? No quiero estar en una silla de ruedas en diez años. Entonces, yo creo que lo importante es cuidarse. ¿No se vale levantar la mano o postular a alguien que tú quisieras que te supliera? Ah, no, yo confío completamente en el criterio de mi productor y de mis directores ahí. Yo creo que eso ya es una decisión de ellos. ¿Quién te gustaría? ¿No hay nombres todavía? No, no, para nada. Yo sería incapaz de decir quién, imagínate. Pues no, yo no soy, ahora sí que yo no soy dueña de la pastorela. ¿De la obra donde Semilla no está? Yo ya no voy a estar, para toda mi gente de Mérida, que íbamos a estar en Mérida y que me está esperando, porque tengo muchos fans ahí, avisarles de una vez que ya se volvió una cuestión de salud y que mejor optamos por dejar la agonilla. Oye Alma, mencionas a Adrián, Marcelo, acá en la obra. ¿Piensas que va a reaccionar de alguna manera? Ay sí, divertido e inteligente como él es. Cuando estás en este ambiente, tú sabes perfecto mi Brian hermoso, que sabes a lo que te atienes, ¿no? Y de mí seguramente harán memes y los han hecho y harán bromas y harán chistes. Y yo creo que está mal sentirse mal. Si te hacen presente, al contrario, creo que te están dando publicidad. Doña Almita, ¿qué opinión te mereces lo que pasó recientemente con Ariel, que lamentablemente falleció una de sus mujeres? ¿Tuviste oportunidad de conocerla? Fíjate que él es muy, muy críptico con su vida personal y a mí no me corresponde dar ninguna noticia. Solamente te puedo decir que él es uno de mis hermanos de vida, de las personas que más amo y respeto, que es una persona de una sola pieza. Es lo único que yo puedo decir, que es el mejor padre que conozco después de mi esposo. Y que, bueno, no me corresponde decir nada. Solamente que tiene todo mi apoyo y mi cariño y mi abrazo. Yo pensé que sí andaba muy mal, ¿no? Un día antes justamente fuimos a la agonilla a entrevistarlo. O sea, al otro día sale esta noticia y él estaba muy mal. Y hay que comprender que somos personas. O sea, no porque el ser personas públicas no nos exime de tener sentimientos o de querer tener nuestra intimidad, ¿no? Y como él es críptico, pues yo tengo que respetar eso. Ya vamos a empezar la segunda función. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchísimo, muchísimo. Tenemos una cita en el Shola todos los lunes de aquí al 16 de diciembre para ver lavar, peinar y enterrar. Muchas gracias. Sí, acá andamos, andamos produciendo. Cuando ya no estén juntos, sexta producción. Vale. Gracias. Gracias.